Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará Arriba al área, uy esa pelota alcanza a cabecear a Chedea Andrews, le quedó a la guardameta, arriba esa pelota ¡Gol! ¡Señoras y señores! Apareció el primer tanto del partido para México, aquí en las Spurs transmitiendo la pasión del fútbol, señores y señores, que se sienta el apoyo, que se sienta la emoción, un error de la guardameta que no podía, manos de mantequilla prácticamente, manos de mantequilla de la guardameta Están hacia arriba esa pelota, le quedó, se le van de izquierdas ¡Gol! ¡Señoras y señores! Apareció el segundo tanto de México, Laila Sirda, con la camiseta número 5, pero qué definición espectacular por fuera del área, de piernas zurdas, señores y señores, Laila Sirda, pero qué golazo, qué golazo se marcó esta muchacha ¡Señoras y señores! Atentos, arriba Grecia, atención, le quedó, le rebotaba a Tatiana Flores, le queda arriba, remate esa pelota ¡Gol! ¡Señoras y señores! Apareció el tercero de México, tras este córner que ejecutaba Grecia Pineda, y le quedó hasta señorita Sofía Jiménez con la drosal número 6 Está bastante retirado el tiro libre, pero bueno, puede ser peligroso al final, si se logra aprovechar Brenda, Brenda, arriba la pelota, se lo marcó ¡Gol! ¡Señoras y señores! Apareció el cuarto gol de México de tiro libre Casi que imposible ese tiro libre, tan de larga distancia Pero Brenda Vega logró y se marcó el cuarto Increíble esta muchacha El tercero de piso, que alcanzó a interceptar un remate ¡Esa pelota! ¡Gol! ¡Señoras y señores! Y apareció el quinto, un error Garrafal de la línea defensiva de Trinidad y Tobago, muchachos ¡Qué error este, Garrafal! Remate Y va a meter un centro de rival ¡Gol! ¡Y a esa pelota se mete el arco! ¡Gol! ¡Señoras y señores! Y aparece el sexto y faltan cuatro para Jorge ¡Señores y señores! Seis para México, cero para Trinidad y Tobago Aquí tramitiendo la pasión del fútbol ¡Arriba esa pelota al área! ¡Cogió gol olímpico! ¡Gol olímpico, señoras y señores! ¡Gol! ¡Señoras y señores! ¡Pero qué golazo! ¡El séptimo gol para México! ¡Aquí en Las Esport transmitiendo! Aquí va a ser esta hermosa jugadora ¡Va a engachar! ¡Mete un centro de pie derecha arriba al área! ¡Qué buen centro arriba! ¡Esa pelota! ¡Gol! ¡Señoras y señores! ¡No ha marcado gol Tatianita Flores Pero metió una asistencia espectacular! ¡Qué centro de pie derecha arriba! ¡Para que apareciera Deity Ramírez! ¡Con la camiseta número 14! ¡Va a pegar Tatiana rápidamente la barca! ¡Oh, que alcanzó a recuperar Tatiana! ¡Va a tocar su revan derecha arriba para Deity Ramírez! ¡Esa pelota! ¡Gol! ¡Señoras y señores! ¡Apareció Deity Ramírez! Marcándose el tercer gol En su cuenta personal en este partido Y el noveno para México La pelota ¡Arriba la pelota! ¡Se viene Tatiana Flores! ¡Le va a pegar Tatiana! ¡Gol! ¡Señoras y señores! ¡Apareció el gol! ¡El anhelado gol! ¡De Tatiana Flores! ¡Señoras y señores! ¡Hasta que llegó! ¡Le quedó servidita en el piso! ¡Casi que cayera de Andrux! Y la árbitra dice que este partido ¡Señores! ¡Terminó! ¡Ganó! ¡Ganó 10 a 0 México! ¡Increíble! ¡Qué goleada monumental! ¡Señoras y señores! ¡Gracias Juan González! ¡Todos los que se van suscribiendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.